bueno hola amigos de youtube hoy les traigo una aplicación para tener en su celular 2 whatsapp al mismo tiempo es muy buena es funciona muy fluida vamos a ingresar pre-store es esta para él es esta space multi cuentas a descargarla bueno les recomiendo esta aplicación porque me ha parecido yo la estaba utilizando me ha parecido muy buena y funciona fluido no las cuentas no se no se no se bloquean no se cierran funciona muy bien entonces y lo demás es una aplicación muy liviana 5 5,44 megabytes funciona muy bien entonces vamos a esperar a que se instale bueno aquí ya instaló vamos a abrir la interfaz de la aplicación vamos a abrirla bueno funciona muy bien en dispositivos android por hoy y se la recomiendo muy muy buena aplicación para aquellas personas que tienen quieren tener dos cuentas de whatsapp en un mismo celular o bien sea dos facebook messenger bueno esas aplicaciones ya no las voy a aplicar ustedes se las desmarcan solo necesitamos que nos quede whatsapp entonces la vamos a ir a añadir y acá está la aplicación abre normal como si usted tuviera un whatsapp y lo hubiera descargado lo tuvieras listo para ingresar el número el número de teléfono bueno como perdón como hacemos para que nuestro teléfono cuando es de una sim y queremos que ver acá escriben el número bueno digamos que nuestro celular es de una sola sim cuando tenemos un celular de dos sim pues muy fácil porque tenemos dos puertos entonces no se nos dificulta pero cuando tenemos un celular de una sola sim como el mío hay que hacer un bueno digamos si usted tiene otro celular pone la sim card o el número que quieres que te quede el número no digamos yo lo voy a hacer con otro teléfono pues no lo tengo acá vamos a inventarnos un número vamos a hacer el 12 545 96 23 bueno le vamos a dar siguiente y esperamos en el otro teléfono bien sea un celular que no tenga whatsapp ni nada de eso listo ahí cuando ustedes les llegue el mensaje en el otro teléfono van a ingresar ese código acá y listo muchachos entonces ahí les queda dos whatsapp en un solo teléfono les muestro que no es mentira vamos a salirnos de acá y acá tengo yo mi whatsapp normalmente el otro le va a quedar en la aplicación la aplicación acá está y el otro whatsapp les va a quedar ahí en esta aplicación ahí está muchachos entonces se los recomiendo no se les olvide de darle like al video compartir y muchachos muchísimas gracias por apoyar el canal y felicitaciones a todos mis suscriptores que ya vamos a llegar a 60 un poquito pero ahí hay hay camino por recorrer y hay que seguir la vida la vida sigue muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado y bueno hasta un próximo video y bueno hasta un próximo video Gracias por ver el video.